¡Aplausos! Música Un año ya no lo vi, estaba bajo un sillón Ella lo dejó en un resfondo fugaz Nunca quisieron parar, nunca debieron seguir Ahora yo sentí la blanca en su corazón Ahora todos se lamentan que ataron sus venas Concieron sus brazos y no vacilaron Es que siempre te apuestan que te hacen la vida Juegan y atrapan como si estuvieran en su lugar Yo perdí un día al placer Ya no importa más Mi libertad, pero se fue Camino con la estación, no tengo a dónde parar Buscó una mujer que lo tratara de amar Esa fue una obsesión, cambió la droga y su amor Después conoció un tango y un bandoño Y nunca tuvo coraje de ser argentino Bajaba sus sombras desde el escenario Y pasaban dos días y nada cambiaba Sus temas, sus voces sonaban en radios y en soledad Con el error tan rojo que vivió Sintió morir Sintió a tu corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Baja Baja Toda que está acordear es como amar otra vez Esa canción que escuché desde el comienzo Simón Ya no me asustas hablar que las personas se van Ya no creo más en ángeles sin piedad Y nunca tuvo coraje de ser argentino Bajaba su sombra desde el escenario Y pasaban los días y nada cambiaba Sus temas, sus voces sonaban en radio Cierro soledad Con el bocado que escribió Sintió morir Sintió a su corazón Muy bien, es que sí